El desarrollo de materiales, el desarrollo de tecnología, el desarrollo... Pero ¿para qué hemos hecho esto y por qué lo hemos hecho? ¿Os parece que empecemos así? Empezando por Jorge, por ejemplo, como coordinador. Muy buena pregunta. El problema es que yo creo que ya he respondido. Para mí, la impresión 3D hoy no tiene sentido como... más que como una tecnología para hacer lo que por otros medios es muy caro o muy difícil. En el futuro, todas las tecnologías, esta también tendrá su rampa de evolución. Puede tener sentido para otras cuestiones. Yo veo por ahí varias iniciativas que me parecen muy loables y maravillosas de imprimir casas. Evidentemente, casas unifamiliares de una planta, máximo dos, puede tener sentido. En punto de vista de que sea factible. El problema es que mi empresa no es el tipo de obra que hacemos habitualmente. Y segundo, que luego cuando veo que para terminar esa casa lo que se recurre es a colocar un sate por el exterior para tener aislamiento y a una placa de cartón yeso por el interior para tener acabado final, si estamos utilizando elementos de terminación cuadrangulares, tendremos una forma cuadrangular. ¿Para qué usamos la impresora? Para mí, eso hoy no tiene sentido. En Estados Unidos, todo el desarrollo de la impresión 3D va por fabricación in situ. Igual yo estoy equivocado, es muy probable, pero para mí lo que hoy aporta valor es en aquello que otros medios o que otros medios industrializados, prefabricados o incluso in situ no pueden hacer por coste o por complejidad de la geometría. Por ahí creo que entraremos al mercado con esta tecnología e iremos evolucionando hacia nuevos pasos, pero ese es el primero. Yo os doy la mía un poco como arquitecto, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la innovación en arquitectura, y hablo de los últimos miles de años, o construcción y arquitectura que van siempre de la mano, o ingeniería, han ido de la mano del proceso y del material. No ha habido innovación tecnológica en arquitectura, o sea, de diseño, desvinculada de eso. Es decir, la revolución del metal, la revolución del paso del gótico al románico, del románico al gótico. Es decir, todo eso siempre ha ido muy vinculado a un material, o a un nuevo material o a un nuevo proceso constructivo. Y este es uno que nos permite no replicar formas clásicas, yo creo que lo plano y lo lineal, la estructura cuadriculada está ya obsoleta, pertenece al siglo XX, bueno, es decir, el XVIII o el XIX, sino que nos va a permitir formas orgánicas, libres, de una forma más cercana a la naturaleza, que no es que sean más bonitas, es que son más óptimas. Todos ya nos acostumbramos a tener formas óptimas en el diseño de un coche, y todavía nos cuesta un poco las viviendas, ¿no? Pues un poco lo mismo. Es decir, esa evolución del material del proceso constructivo nos va a permitir a todos los agentes del proceso constructivo idear cosas nuevas. Voy a dejarlo en cosas, pero no quiero llamarlo ni siquiera edificios, a lo mejor son combinaciones de usos distintos, con distintas aplicaciones y más cuestiones. Entonces, para mí ese es el porqué y el para qué. Yo, el porqué es porque la tecnología ya está aquí, y hay que, y si hay que, cuando se juntan los ingredientes tecnológicos para poder hacerlo, eso es un porqué, porque ya es el momento, ese es uno de los motivos, yo creo, de este proyecto, tecnológicamente puede ser el momento, y el para qué es para hacer lo que te dé la gana, ¿no? O sea, simplemente yo creo que es un poquito el resumen para poder hacer las formas de lo que te dé absolutamente la gana, y sin tener ese corset, digamos, de diseño que aquí actualmente los sistemas constructivos tienen, ¿no? Si estamos encorsetados, y bueno, pues para vosotros, arquitectos, tener la total libertad de hacer lo que se quiera. ¿Claro? Bueno, pues desde el punto de vista de materiales, desde el punto de vista industrial, bueno, ¿por qué? Porque la tecnología está aquí, la tecnología cambia, la tecnología ya no es algo que está en el aire, sino que ya es tangible, porque en el ámbito de la distribución, y eso es una distribución, como otros puntos de mercado, es más cambiante, y tenemos que estar ahí. ¿Para qué? Para seguir innovando. Porque estamos antes de seguir innovando, porque estamos antes de seguir innovando abiertas, de también el grupo, pero que al final, a la que nos contribuye, que nos han sido positivas, y en general, no hace estas positivas, que antes nos iniciamos, y de material. Gracias. 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 A mí no se me ocurre pensar que un camión de cemento en este siglo en el que vivimos se descargue como se descargaba hace 30 años con una serie de operarios. No todos los camiones tienen una autogrúa que lo hace, todo viene paretizado. A mí no se me ocurre pensar que dentro de 50 años un ladrillo se ponga sobre otro por un humano para hacer una pared. No sé, no me cabe en la cabeza. A mí se me ocurre más que habrá que construir en lugares inaccesibles, en lugares en los que no se pueda estar, y que eso lo harán directamente robots y máquinas. Y esa máquina del futuro será heredera de lo que se ha aprendido en este proyecto. No me cabe ninguna duda. Y también habremos aprendido mucho de materiales. Entonces, nos quedan muchas dudas. Yo me imagino que habrá personas dentro de la sala que tengan alguna duda y que quieran preguntar a cada uno de los expertos que han estado trabajando en 3D Cons. ¿Os parece que abramos un turno de palabra? Y particularmente me gustaría, porque nosotros hemos dado nuestra respuesta a ese por qué y para qué, pero me gustaría saber vuestra visión o recibir vuestras preguntas. Si de verdad creéis que la visión que tenemos nosotros de para qué sirve esto y por qué tiene sentido utilizarlo en un futuro próximo, así como cualquier otra duda o diferencia de criterio que queráis manifestarnos, porque es cierto que como todos estamos implicados en el proyecto, pues tenemos una visión muy endogámica del mismo. Entonces, es buen momento de tener el feedback de potenciarios usuarios como podéis ser vosotros. Bueno, la pregunta va un poco a vías. ¿Cuál es la estrategia que bajo el prisma de vuestra empresa va a seguir? O sea, para hacer pequeños moldes, para hacer pequeñas piezas, entiendo que aunque sea más caro, la productividad en obra sería muy baja, pero me imagino que ya con la experiencia que vosotros tenéis, que sois el grupo que más experiencia tenéis en España, ¿qué estrategia va a seguir vuestra empresa? Bueno, pues ahora me siento un poco como Solari cuando le preguntan la alineación, ¿no? Pues no te lo puedo decir. A ver, hay parte de esa estrategia que está bastante claras, otras, sobre todo lo que son desarrollos más a medio y largo plazo, pues se irá ajustando. Por el camino, ya el tamaño de pieza que vamos a fabricar, con qué concepto, para qué, bueno, pues hay puntos en los que ya no puedo entrar, ¿no? Sí decirte que a día de hoy la limitación no es el tamaño de pieza. O sea, podemos hacer piezas mayores de las que necesitamos. Y la estrategia que, a grandes largos, ¿cuál es? Pues empezar ofreciendo lo que creemos que tanto el cliente final nuestro, que es el promotor, como otro agente vital, que es el diseñador, están dispuestos a introducir hoy, hoy o dentro de una semana, en sus diseños, en el tipo de obra en que nosotros trabajamos, que, insisto, no es, como norma general, el edificio unifamiliar de una planta o de dos plantas, en el que nosotros, por eso, no fuimos por la impresión in situ. Vamos, creemos que el primer paso será, más bien, facilitar un número de piezas reducidos a obras concretas, bien porque consigamos solventar la ejecución de algo que, insisto, llevaría más tiempo y mayor coste. De hecho, ya tenemos prácticamente cerrada una primera aplicación, no sé si comercial o precomercial, con una obra en la que hay una serie de pilares, en este caso no estructurales, pero podrían serlo, con una forma que no es ni cuadrada ni redonda, tampoco es muy estrambótica, pero no es ninguna de esas dos, y, pues, viendo con el equipo de obra, estamos haciendo los números y parece que todo apunta que la forma más eficiente puede ser imprimir esos encofrados perdidos. Pero es un ejemplo, hay mucho más, evidentemente, ya la estrategia completa, pero te digo, me temo que, pues, como Solari dice, mañana lo verás en el partido, pues, la iréis viendo durante los próximos años. Te añado un pequeño dato, ¿no? Hemos detectado como 80 ítems, vamos a llamarlo así, que podríamos fabricar ahora mismo, y no es que estén entre sí, no, están simplemente colocados en orden. En orden de lo que es PEC, preveemos que demande el mercado en cuestión de calidad, precio, coste, tiempo, es decir, hay cosas que a lo mejor ya podemos hacer, pero nadie va a querer comprar, ¿no? Y hay cosas que a lo mejor son muy sencillas, tecnológicamente no son un reto, pero sí que se podrían hacer, ¿vale? Yo siempre lo cuento, lo primero que se hizo en hormigón armado eran macetas, es decir, maceteros, pues, un poco ahí. Se podría hacer ya cualquier cosa, sí, pero ¿qué quiere el mercado? La ventaja que tienen los desarrollos hechos es que no es tan enfocado un producto. Yo no he hablado de muros curvos, yo he hablado de elementos planos por una cara, no planos por ninguna, y a partir de ahí, si el elemento tiene 3 metros, 1, 0, 5 o 6, es una cuestión posterior de ver cómo voy a hacer la instalación en obra, pero lo puedo hacer igualmente, ¿vale? Entonces, es una suerte o una versatilidad que tienen estos sistemas de impresión en 3D, que tú también conoces, por lo que has comentado, es que yo no vendo un único tipo de producto. Puedo, con muchas limitaciones todavía, pero casi hacer lo que el cliente quiera, el macetero, el sofá, una decoración para la entrada de un hall, un muro cenefa, un muro curvo que vaya creciendo y haga una espiral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo bueno es que es muy adaptable a lo que el cliente final te pida, pero siempre tendrá sentido, desde mi punto de vista, en aquello que tiene la forma del elemento tiene un valor, se busca más la forma, o no solo la forma, porque requerimientos de otro tipo puede tener, pero la forma tiene un valor importante y por otros métodos es o no se puede o es extremadamente caro. Si no cumple esos parámetros, hoy, para mí no es un producto planteable hoy. Como todo, la tecnología tendrá su curva y ya veremos dónde llegue algunos años. ¿Había otra palabra pedida por el fondo de la sala? Bueno, sí, sí, estaba bastante. Gracias. Teniendo en cuenta, bueno, estaba pensando en varias dudas que tenía, pero en concreto, trabajando con lo de las fachadas, ¿habéis conseguido hacer un prototipo, entiendo que en taller, en unas condiciones controladas y todo? Mi duda iba a ser, con una puesta en obra que supone humedades relativas, cambiantes, un clima que no podéis controlar, ¿tenéis un margen de maniobra como para que funcione durante casi todo el año o todo el año? ¿O veis que puede haber algún momento en el que pueda no funcionar? Por la parte de la máquina, las IPS permitirían trabajar a la intemperie, incluso con lluvia. Pero, por parte del material, le paso la palabra a ellos. Sí te adelanto que, evidentemente, los materiales son sensibles a las condiciones de trabajo, pero que ya hemos trabajado con unidades relativas y temperaturas distintas, porque no hemos estado trabajando un mes, sino un tiempo largo. Pero bueno, le paso la pregunta a ellos, que se conoce la respuesta mejor que yo. Bueno, al final es como todo, ¿no? Bueno, por una parte están las máquinas, pero evidentemente ya hay una labor importante de los centros de investigación en comprobar la durabilidad que comentaba Rubén durante su presentación de los materiales que hemos desarrollado. Lógicamente no se ha podido poner, salvo el encofrado perdido que enseñaba Jorge, no se ha podido llevar a cabo la puesta en obra. Se ha hecho todo en ambiente controlado, como decías tú, pero los materiales están suficientemente ensayados, de manera que nos da una confianza suficiente para que no hubiese ningún inconveniente. Estaba pensando sobre todo en la adherencia, digamos, instantánea durante el proceso. En eso no hay problema. No, debería. No sé si tu pregunta también va un poco en el sentido de, claro, si es una obra en la que estamos trabajando en el exterior, lógicamente tenemos las limitaciones de que puede tener cualquier material, como puede ser un suelo desactivado o un pavimento que estemos ejecutando en ese momento, si está lloviendo, etcétera, claro. O sea, hay una limitación de que el material fresco no pueda aguantar, a lo mejor lluvia en ese momento. Pero vamos en el sentido de, lo que dice Carlos, de durabilidad, etcétera, vamos, son medidas perfectamente probadas. Y respecto a los encofrados perdidos, tengo la duda de si la retracción del hormigón dentro fraguando afecta o no al encofrado por fuera. Buena pregunta. En principio no. En principio no. La parte de investigación del proyecto ya ha terminado, empezamos con las aplicaciones reales, en principio no. No tendría por qué afectar. Nos preocupan más, tendremos limitaciones, no podemos hacer la columna que nos dé la gana, por ejemplo. Las tenemos más, sobre todo, por la presión hidrostática que el material o que los elementos impuestos pueden llegar a aguantar. Entonces, hay limitaciones en tamaño de diámetro, en tamaño de alturas. Un pilar convencional no debería ser ningún problema. Hay previstas varias soluciones que nos permiten aumentar el rango de acciones que podemos hacer, pero hoy no podemos hacer todo lo que queramos. Muchas cosas sí, y los límites los estamos descubriendo poco a poco. ¿Ventaja que tiene? Pues, a ver, la inversión 3D, me he saltado a la parte introductoria de qué es y de dónde proviene, pero es una tecnología que durante muchos años se le llamó Rapid Prototyping, porque nació para fabricar prototipos rápidos. Si yo quiero saber si una columna de unas dimensiones dadas ya me genera dudas de si voy a poder hacerla así o así, pues es tan sencillo como pruebo y descubro. Vale un poco a la americana, ¿no? Deja de hacer modelos y pruébalo, ¿no? Los modelos también están y, a priori, no hay muchas limitaciones, pero alguna evidente sí hay. Alejandro. Buenos días. Bueno, la mayoría me conocéis por alusiones al prefabricado. Lo habéis dicho todo, pero a mí hay tres cosas que creo que no se han mencionado, pero me imagino que en esa alusión que hacía Javier a esas preguntas que al final del proyecto aparecen más de las que tenías al principio, tres cosas. La primera, hablamos todo el rato de elementos. ¿Habéis pensado en convertirlos en sistemas? Es decir, en cómo ensamblar esos elementos para hacer sistemas constructivos más complejos, con lo cual tendrán que ir incorporados o de fábrica o de pie de obra conexiones metálicas. Eso por un lado. Para hacerlo estructural, estáis planteando la incorporación de fibras de acero dentro del mortero para dotarle de esa resistencia y estabilidad que deberán de tener los sistemas. Y luego hacia la prefabricación. Decimos prefabricación, pero es importante diferenciar si es en fábrica o en taller o es a pie de obra. Pero también se podría hacer a pie de obra, en función un poco. Al final es toda una cuestión de echar números. A ver, empiezo al final, porque mi memoria es limitada. A pie de obra o en fábrica depende el número de horas de máquina que necesites. No tiene sentido trasladar la máquina, si me va a salir más caro, trasladar la máquina y el equipo que lo utiliza, que mandar X piezas desde donde esté. La máquina es trasladable. A día de hoy yo creo que vamos a tener pocos casos en lo que compense llevarte la máquina a pie de obra. Creo. Pero igual me llevo una sorpresa. El segundo pregunta... Uy, ¿ves cómo tengo la memoria? Fibras. En 3D-Cons no te voy a decir que llevan. Creo que fibras metálicas, ¿no? En otros proyectos, por ejemplo, el link con el que hemos trabajado, tampoco te voy a decir que llevan. Pero, bueno, ya tienen otras propiedades. Ya estamos hablando de resistencias incluso a flexión. ¿Vale? Interesantes. Así que, bueno, me puedo imaginar lo que va la formulación que yo no la tengo. Estos señores me dan el material, la receta no, como es lógico. Y la primera que hacías era lo de sistemas. Además, sí, el proyecto se ha centrado en desarrollo de la tecnología y ahora llega a lo más interesante, que es llevarlo a realidad. Y tiene todo sentido. De hecho, lo que vais a ver ahí fuera son dos piezas que cuando se ensamblan forman una conjunta, bueno, le faltaría una tercera que no la hemos traído, que sería la que cierra la tapa, como quien dice, de una pieza que con otras cinco hace un habitáculo. Y en el que te decía antes de fabricación sustractiva, pues si además, si quiero dejar los taladros hechos para atornillar o para enroscar un elemento metálico posterior, pues cuando ya he terminado la parte de fabricación aditiva, llega a la sustractiva, no es tan sencillo, que el material es duro, y dejamos hecho preparado eso. Incluso nos estamos planteando dejar preparados vainas para un postesado. De todas formas, Alejandro, yo alguna vez hemos tenido ocasión de hablar de esto y estamos de acuerdo. Insisto, la impresión 3D y el prefabricado son tecnologías complementarias, porque lo que se puede hacer prefabricado en términos de coste, no tiene sentido imprimirlo. Y viceversa, donde el prefabricado no llega, porque fabricar moldes para muy poquitas piezas, que en coste no tiene sentido, ahí entra la impresión 3D. Os lanzo dos ideas, porque esto me imagino que ni termina aquí ni dentro de unos cuantos años, sino que estamos empezando. Lanzo dos ideas. La incorporación de fibras de vidrio para hacer GRC, que es una, en fachadas especialmente, donde cada vez está siendo un producto más demandado, por la moldeabilidad y la flexibilidad que te da en el diseño, porque la forma de producir es penosa, igual no está bien decirlo, pero la carga de horas hombre es elevada y hay que automatizar el proceso. Y por otro lado, la impresión de moldes, o sea, para hacer ilimitadas piezas. Una geometría para tiradas limitadas, pero que justifique, en lugar de hacer N piezas, hacer un molde y con ello hacer N piezas. Yo, si me permites, tomamos nota. Bueno, muchas de esas temas están en la lista de things to do. La primera es el proyecto previo a todo esto, fue un pequeño print and build en que yo participé como asesor. De hecho, la impresora que cabe dentro de un contenedor. Es decir, su objetivo era trasladarse, está aquí, está en esta casa, ¿no? No se puede ver, pero está aquí. O sea, para que te des la idea de cómo la portabilidad era un concepto que teníamos desde el principio. Lo que pasa es que hemos caído hacia lo que ha dicho Jorge, porque es más práctico comprar piezas que la máquina entera. Aditivos, ya no nos dicen lo que llevan, pero todas esas fibras las llevan seguro. Y en el proyecto europeo estamos con temas, vamos, hiper novedosos, ¿vale? De todo tipo de aditivos. Los que os podéis imaginar que conocéis, de aceros, fibras de carbono, fibra de Z, un poquito de nanotecnología. Es decir, hay un montón de aditivos posibles a esa base blanca que han desarrollado estas dos empresas, que nos permite casi, casi cualquier cosa, entre comillas. ¿Vale? El proceso siempre es lo mismo. Se diseña en el ordenador, que te lo permite todo, se fabrica, estos señores lo rompen, probamos a probar si funciona. ¿Vale? Es decir, que es un proceso muy de innovación. Pero los resultados son siempre... Vamos, casi nunca nos hemos encontrado menos de lo que esperábamos, ¿verdad? Nosotros nos hemos aprendido para bien. ¿Vale? Porque también piensa que la forma es muy óptima. Es decir, un cilindro es mucho más resistente que un cuadrado. Y si encima hago una catenaria, por ejemplo, pues eso va a ser muchísimo más estable que una elipse o con una parábola o algo así. Entonces, esa unión de la forma que hemos hablado todo el rato con el material, con el proceso constructivo, nos permite una cuestión que es la última que quería deciros. Es decir, nosotros no hacemos una pared y luego le hacemos las rozas y le metemos un plástico para tener una resistencia o un aislamiento acústico o térmico. No, hacemos todo de una vez en un material que me permita no imprimir la roza, es decir, hacer ese blanco, no imprimirlo, ¿vale? O luego pulirlo o meterlo en un taladro y ni siquiera me va a hacer falta meter un plástico negro para canalizar. Y hasta aquí puedo leer, ¿no? Pero sí, sí, o sea, hay que decir que el cambio es... Hay que dar como cinco o seis pasos atrás para luego dar 500 hacia adelante. O sea, vamos muy a que el sistema tradicional de construcción no nos vale, no es replicar eso, ¿vale? Eso sería más prefabricación, sino dar paso atrás, analizar qué es una pared, cuántas cosas tiene una pared y fabricarla de una forma completamente distinta, ¿vale? Entonces, el paradigma es... Si puedo decir yo alguna cosa como moderador. Con la imaginación, como decía antes, en construcción en sitios complicados, a mí no se me ocurre en un futuro ver a un operario atando cercos a una estructura metálica en una obra. No se me ocurre que eso funcionara así, funcionara distinto. Hay que empezar a pensar distinto. El hormigón armado seguirá siendo hormigón, seguirá siendo armado, pero a lo mejor las armaduras no son como las de ahora, ¿no? Meter fibras es lo primero que tenemos que hacer, pero quedan otras cosas que se pueden ir haciendo. Bueno, ¿más palabras? Sí, buenos días. Bueno, en principio daros la enhorabuena, felicitaros por el trabajo realizado hasta ahora. Y bueno, un poco a la pregunta del por qué y para qué, yo creo que es un poco por la pasta, digamos. Todo se reduce en manos de obra, que eso es dinero. Dificultad, que es mano de obra, que es dinero. Al final es por dinero. La industrialización es lo que busca. Y mi pregunta era un poco en relación con lo que has comentado de que no se ha investigado, no se ha avanzado nada en temas estructurales. Y bueno, pues me lleva un poco un chasco. Yo venía aquí un poco con la idea de que pensaba que casi en este año se podría construir, pues no sé, viviendo mi familiar en Brunete en prácticamente dos meses, pudiendo hacer la estructura. No sé si se ha planteado, supongo que sí hay líneas de investigación, no sé si por encender un poco la iniciativa, plantear ese reto. No sé si es muy difícil, no sé si esos tipos de materiales aguantan estructuralmente, a compresión o a flexión, pero bueno, lógicamente su propio peso sí, pero a nivel estructural, no sé si hay líneas de investigación sobre eso. Lo planteo como una, yo creo que una necesidad. Se ha hablado aquí el moderador ahora de que no se imagina a nadie atando unos cercos. Yo prácticamente a partir del 2020 tampoco pensaba, bueno, un poco divagando, pero yo pensaba que eso ya estaba en ciernes. ¿Cuándo va a ser? ¿Qué líneas hay? ¿Qué materiales existen? No sé si me ocurre. Ese material podría trabajar como un muro de carga. Entiendo que los forjados a flexión es más difícil, habría que entablarlos, pero podríamos pensar a lo mejor en muros de carga. A lo mejor es que los muros de carga se han dejado de hacer porque ocupan mucho, pero a lo mejor son hormigones o materiales que aguanten un montón, que a lo mejor con 10 centímetros, como un tabique, soporta, y luego a lo mejor unas armaduras en espera, no sé si hay algo sobre eso, pero creo que es fundamental. Hay iniciativas, de hecho hay una en España, creo que es una gente de Valencia, y hay también fuera de España, sobre todo en Estados Unidos. La de Estados Unidos se llama Piscor y hacen cosas muy chulas, y la de España creo que se llama Vimort 3D o algo así. Nosotros no hemos trabajado en esa línea, básicamente por lo que te decía, el modelo de negocio, al menos de vías, como coordinador, no voy a hablar, ahora hablo desde nuestro caso concreto, ya no como todo el consorcio, no es ese. En otra cosa porque sí, se están imprimiendo casas con muros de carga, hasta donde yo sé, porque tengo información, pero tampoco le he dedicado mucho tiempo, el techo entiendo que se debe ser industrializado, y después para tener aislamientos y cumplir códigos y acabados razonables, porque en el aspecto estético, lo que yo he visto, no sé si habrán avanzado más, bueno, pues tiene su punto, pero le falta todavía un poco, se utilizan sates por el exterior y acabados prefabricados por el interior, por eso es lo que decía, que al final te atas a las geometrías que te permiten esos elementos de acabado. Y ApiScore, hasta donde yo sé, lo que hacen es utilizar manualmente, incluir un cierto armado ligero para poder, sin tener exactamente un muro de carga, pues sin poder soportar una planta y demás. Yo es que particularmente, yo, y eso es una opinión muy personal, si yo mañana me voy a comprar una casa, no me compraría una casa hecha por impresión 3D, porque creo que todavía la tecnología no está para dar un nivel adecuado a una solución completa, salvo que quieran una forma muy, muy, muy rara, que no son las que yo estoy viendo. En Francia también, X3, una gente a la que trabajamos en el proyecto Europeo GameCon, creo que también van a empezar a hacer alguna... Pero yo particularmente creo que es como cuando salta Amazon diciendo que va a repartir paquetes con drones. No tiene sentido. Luego hablas con alguien de logística y te dice, no se van a repartir paquetes con drones. Está muy bien decirlo, pero un drone tiene sentido el coste de mandar un drone cuando es un lugar inaccesible y hay que llevar una medicina para que alguien no se muera. Para llevarte el libro que te has comprado esta mañana, coste-beneficio no tiene lógica. Bueno, pues lo mismo. Nosotros creemos que la introducción en el mercado de la impresión 3D es complementando a lo existente donde hay limitaciones en lo existente. Porque si me quiero hacer una casa prefabricada que se instale en 24 horas, es que ya hay soluciones. Y hay industrialización que te llevan todo el sistema montado e instalado. ¿Qué ocurre? Hombre, si ya, insisto, me voy a una geometría muy rara, que ya no es lo que estoy viendo, sino muy compleja, empezaría a tener mil dudas. Pero particularmente yo creo que el tema de las casas es muy llamativo. Una casa impresa en 3D, recuerdo un edificio en China, primer edificio impreso en 3D, seis plantas. Cuando yo empecé a mirar fotos, sí, paredes impresas en 3D, todos los forjados no veían los de la línea. No estaban impresas en 3D los forjados, seguro. La paredes sí, que ya está muy bien, pero bueno, ya vemos las cosas por su nombre. Nosotros hemos ido por donde creemos que tiene sentido ir de cara a ofrecer al mercado en el que nosotros operamos lo que tiene lógica. Yo os decía antes si firmarías en los arquitectos un proyecto de estructura impreso en 3D. Bueno, creo que nadie levantó la mano. Sí, yo sí, yo es que estoy convencido que alguien tiene que empezar a pensar en hacer estructura. O sea, yo cuando me han dicho construir una casa, cuando venía aquí construir una casa en 3D, me imaginaba hacer la estructura. O sea, no me imaginaba, es un gran aporte y un gran avance el poder, no debe ser un material, elementos de acabado, de arrepentimiento. Construir una casa es hacer la estructura. Entonces, en Fincon, si te sirve de algo, vamos a incluir un puente, una pasela peatonal, de una dimensión considerable. Y ya lo consideramos un elemento estructural. Pero lo vamos a hacer más como demostración de capacidad, o está previsto hacerlo, también por piezas, porque imprimirlo, interladarlo y montarlo, incluyendo el tablero, que alguno hay que se ha hecho por ahí. Vuelvo a decir lo mismo, yo muchas veces he hecho en falta ver las líneas donde se supone que tienen que estar, siendo fabricación auditiva. Bueno, pues ya es un elemento estructural. En Fincon vamos a empezar a hacerlos. En 3D.Cons decidimos... Yo, mira, hace poco me vi la película de Steve Jobs, ¿no? No recuerdo el nombre. Creo que se llama Jobs, no es muy original. Yo cuando empecé a trabajar en el Storey más D, entregué un proyecto en el que un señor de otra empresa, cada vez que yo quería ir a una aplicación de software, y además tendría que hacer tal, y tendría que aceptar, me decía, me voy por el proyecto. Me taraba la carpeta. Y al final me he convencido que él tenía razón. Dice, mira, vamos a partir de cero, y tú quieres llegar hasta aquí. Vale. Vamos a hacer una primera versión que hasta aquí funcione bien, y después seguimos. Y me acordaba de Steve Jobs, porque siempre digo lo mismo, el primer iPhone no copiaba y cortaba texto, pero lo que hacía, lo hacía genial. Entonces, en este consorcio decidimos, vamos a tirar por aquí, a largo plazo, hasta aquí, hasta aquí, y la base en la Luna para el concurso de la NASA o de la ESA, que también hay concursos para imprimir una base en la Luna. Vale. Pero mi empresa no fabrica bases en la Luna. Y, como has dicho, mi empresa tiene la mala costumbre de que le gana dinero. Y ojalá que lo gane, porque si no me deja de pagarme. Entonces, bueno, pues en ese círculo vicioso, acotamos el alcance del proyecto a estos puntos. ¿Seguimos trabajando en otras líneas? Por supuesto. ¿Se llegará? ¿Se llegará. ¿Cuándo? No lo sé. Pero yo hoy, hoy, creo que lo primero que va a entrar al mercado, quitando, sí, habrá gente que, bueno, pues me quiero imprimir una casa y paguen por ello, y me parece genial, y una startup o una empresa que se centra a ello, seguro que encuentras un hecho de mercado. Pero, en nuestro caso, no es el nuestro. Entonces, hemos enfocado la tecnología a donde creemos que nuestro cliente puede recibir valor de ella. No sé si Javier tiene algún tipo de referencia sobre, bueno, al margen de lo que hace Vías, que a uno le parece interesante o competitivo, si existe en... Vamos a ver, para nosotros sí que es un objetivo. De hecho, las piezas que ves las calculamos estructuralmente para que aguanten, ¿vale? Son muros de carga, digámoslo así, ¿vale? Pero, de hecho, una hora de agola grande, es decir, se puede imprimir en vidrio ya ahora mismo. Es costoso, terriblemente costoso, cien veces o mil veces más costoso que el tradicional. Con lo cual, hay tecnologías que funcionan y no son un objetivo principal, porque el coste de innovación es muy grande y es peligroso. Y luego la normativa, una de las cosas que nos hemos encontrado, evidentemente, en España y en Europa, no nos va a permitir. Si no nos lo va a permitir en Sudamérica y en Asia y en África. Es muy triste, pero a lo mejor todas esas aplicaciones se tienen que ir a esos países, ¿vale? Bueno, pues la normativa, que no es que es más laxa, ¿vale? Pero sobre todo, que no es un objetivo principal, porque la inversión de tecnología es brutal y no merece la pena. Merece la pena a otras cuestiones mucho más prácticas y evidentes. ¿Que un muro de carga es un elemento estructural? Por supuesto. Nosotros lo calculamos como tal, ¿vale? De hecho, lo que vais a ver es un trozo de un espacio habitacional, digamoslo así. ¿Recordáis ese invento del ministro que fuera, no? Pues un poco lo mismo. ¿Vale? Es decir, que estructuralmente funciona. Los forjados van a ser distintos también. Sí que estamos viendo, ¿no? Con Ginkong, incluso con 3D, cuando nos lo planteamos, son forjados distintos. Los tenemos diseñados, no los hemos fabricado. Ahí tú levantas el mano antes, yo también, yo el forjado estructural ya no lo he firmado. Yo tampoco, eso no lo veo. Con ASEMAS me imagino una conversación complicada. Con ASEMAS la conversación... Es un muro de ladrillo, pero en vez de barro, es de barro blanco. Ya, pero hay cuestiones en las que no entras en ese debate y son interesantes. Lo importante es que la estructura puede ser tradicional, ¿vale? Es decir, también la separación de estructura y fachada, ¿no? Y la tenemos hace muchos años. Es decir, que, bueno, no merece la pena ahora mismo. Pero que está en línea, sí. Y tú, como investigador, ¿sabes si aquí hay una corriente en el CSIC sobre valorar o estudiar nuevos materiales? De manera que ahora recurrimos a la EHE, porque es hormigón y nos obliga. Pero, ¿sabes si hay alguna línea sobre normativa que regule estos materiales de manera estructural para que, lo han dicho, para que no nos lleven a la cárcel y que se pueda en unos años poder recurrir a ese material sobre una normativa concreta de aplicación directa? Porque, claro, esto, para este año no, ni el que viene, pero en una década tiene que haber algo ya desarrollado, digamos, de manera legislada en cuanto a materiales, normativa, concreta, reglamentos, etcétera. ¿Hay alguna línea en...? A ver, afortunadamente, no existe reglamentación sobre todo. Porque si existiera esa reglamentación sobre todo no se podía hacer nada nuevo, ¿no? Entonces, nadie te prohíbe utilizar impresión 3D para hacer estructuras. Con que, como arquitecto, lo firmes es suficiente. Lo que pasa es que tendrás que tener tus garantías de que funciona. Hay normativas sobre hormigón, la EHE, ¿no? Y hay normativas sobre otros muchos materiales, procesos constructivos y demás, y el código técnico, que es el que se ha mencionado bastantes veces. Pero, ya digo, no es obligatorio. Hay sistemas de evaluación de la innovación, ¿no? En esta casa hacemos, desde hace muchísimos años, el documento de la técnica, las evaluaciones técnicas en el caso europeas, etcétera. Y líneas de materiales novedosos hay, no una, muchísimas, ¿no? Es decir, es continuo el avance de materiales. Yo sí veo contigo, como tú, el que se puedan imprimir estructuras dentro de un futuro, por supuesto que sí. Pero hay que avanzar mucho en elementos de sustentación, ¿no? Para poder hacer una forma un poco especial, en elementos de postesado, en adiciones de elementos de fibra de muchos tipos, ¿no? No solo fibra de vidrio o de carbono, sino en armaduras distintas a las que tenemos. Por supuesto que sí. Y también estoy con todos ellos. Es que hoy por hoy no es rentable. Y como no es rentable, no conocemos tampoco a gente que quiera decir, bueno, voy a hacer una torre de 25 plantas sin prensa. ¿Me la haces? Pero yo estoy convencido que si a este consorcio pusiera alguien, un inversor fuerte, dinero para hacer una torre de 25 plantas, ¿se podría hacer? Por supuesto que sí, pero costaría una barbaridad. O sea, hoy por hoy yo creo que no es objeto. Pero líneas de investigación, por supuesto que sí, hay muchas. ¿Más preguntas? ¿Más intervenciones? No. ¿De la mesa queréis añadir algo? No, pues yo por cerrar la jornada dar de nuevo las gracias a todos los asistentes, a todos los miembros del consorcio y además, bueno, pues la particularidad de que el Estado hoy con nosotros, que ya lo ha mencionado Javier al principio de la sesión, una persona que arrancó el proyecto, que después lo tuvo que dejar, que es Carlos Martínez, pues él inició el ciclo, yo lo continué durante el desarrollo y bueno, pues casualidades de la vida, yo en breve también voy a dejar la empresa, con lo cual hay dos compañeros míos que serán Manuel y David, que serán los que en un periodo X vendrán aquí a contaros todo esto de Hinko, de Red Bull y de los siguientes pasos, que bueno, pues dar las gracias también a los que estuvieron al principio y a los que se quedan el testigo. Pues este aplauso final para ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!